Para algunos un viaje familiar en vacaciones puede convertirse en tragedia si no se acatan las leyes de tránsito. Ante eso autoridades del BMT anunciaron el plan antidoping de Semana Santa 2019 toma la decisión correcta. Realizando 72 controles en diferentes horarios. El plan busca disminuir los accidentes en este periodo vacacional ya que a diario mueren 4 personas y 30 resultan lesionadas. Tenemos proyectadas 6.000 pruebas para la detección de alcohol en sangre y 300 pruebas para la detección de cualquier otro tipo de sustancias. Los motociclistas siguen siendo tema de preocupación tomando en cuenta que uno muere diariamente. Esta campaña también estará orientada para que ellos tomen conciencia y modulen su comportamiento. Los conductores aplauden esta medida que será implementada desde el viernes 12 de abril. Tenemos hijos, tenemos nuestras esposas que nos esperan. Las autoridades se mantendrán vigilantes hasta el próximo 22 de abril. Para evitar esquelas, ir a parar a la cárcel y en el peor de los casos, causar tragedias viales, lo mejor es respetar las leyes de tránsito y sobre todo en estas vacaciones de Semana Santa, dedíquese a disfrutar en familia. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!